...y en el fragor de llamar lo querrías, por no llorar. Ven a mí, no me doy un contenedor, a salir a mí, yo me brillan tus ojos. Con el áctil cuerpo, a tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amigos míos, el alcohol nos ha envidionado. Que me importa que se ríen y nos llame, nos parean. Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Vos, esta noche te veremos, porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas llevo a mi alma herida, amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado, y hoy nuevas sendas tomaremos. Que grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Hoy vas a entrar en mi pasado, y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor, y sin embargo, ay, mira lo que quedó.